Hey, 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 ta la calle perro, va, ma, el Mexico lindo carnal, 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 el rapero le cae carnal, ese rapero le cae Ana, ya, 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 Yo voy a que no descanso, pero de dos días yo no me caño. Los piedreros caminan en caldo, pero yo doy diferentes pasos. El celular no deja estar chingando, los clientes salen y le dan llamando. Siguen llamando, llamando, los clientes salen y le dan llamando. Conéctame más droga para ponerse toda cola. Esto se pone en silencio y alocado, cada vez que nos ponemos enrojados. El celular no deja estar chingando para nada. Muchos morros quieren fumar la marihuana, caí en la cana. Y aquí no nos importa la fama nada. Seguimos cantando por todos los barriosos y por todos los contrarios que nos perdió. Por eso sigo yo cantando. Por los abecedarios que se la pelaron. Como quieras siempre cantamos, siempre pegamos. En esta madre nunca nos empacamos. Por estos barrios siempre le pegamos, bro. Y andamos anestesiados con el barrio. Y andamos anestesiados con el barrio. Y andamos anestesiados con el barrio. Este es otro día que no descanto. Pero de dos días yo no me caño. Los piedras están muy grandes saltos. Pero yo doy diferente marco. El celular no deja estar chingando. Los clientes a ti le están llamando. Por todas las cosas que siempre compacatamos. No nos maramos, fumamos. Al dealer le marcan a mí al barrio. Siempre fumamos, rapeamos. Lo que hacemos, lo hacemos porque ganamos. Una loquera panaje. Los recuerdos no se me olvidan. Aquellas noches de loqueras. Con esos panas que siempre lo han locado. El estilo tumbado que se puso todo bien tumbado. Chale, como la P.E. Como el mergue. Como si fuera el escanfé. Maloque, como toda la vida del güey. My crazy life. Fumo arbitrarios nominando y de rey. Pa' que rey me atrapa. Aquí me saludan y no me quito parar. Soy de rapera en la cabana. De Puebla hasta amable. Rey con la caravana. Ya sabes que acá se fuma la marihuana. No me pregúntele a tu hermana. ¿Cómo le hacemos toda la mañana? ¿Por qué se la pela? La buena. No me pregúntele a tu hermana. Caminando, pero yo doy diferentes pasos, el celular no deja estar chingando, tus clientes a ti le están llamando, sigue llamando, llamando, tus clientes a ti le están llamando.